Desde Cuenca, fuera lazo fuera, lo abuchearon y además un valiente periodista le hizo una pregunta bastante peculiar. ¿Qué se siente ser un presidente que nunca ha cumplido nada para su pueblo? Veamos. Yo creo que su pregunta más que pregunta es una afirmación que no corresponde a la realidad. Dale a me gusta al video y suscríbete para más información.